Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santo y pecado, sea tu nombre.